El uso de la palabra el diputado Alberto Azef. Alberto Azef, presidente. Gracias. Sí, diputado Alberto Azef. Gracias. Quiero expresar, señor presidente, una palabra de homenaje al asesinado policía federal de La Montada, de Juan Pablo Roldán, y en su persona y en este homenaje quiero extenderlo a todos los caídos, los policías caídos, en este tiempo y diría en todos los tiempos. Los policías son servidores públicos que arriesgan su vida por nosotros, para cuidarnos, y nosotros, los cuidados, los ciudadanos, los habitantes, debemos a su vez esmerarnos en cuidar su autoridad. Creo que estamos en un grave problema en la Argentina porque no nos ponemos, aparentemente, en las cumbres dirigenciales, de acuerdo en cómo protocolizar la actuación de la policía. Se introducen falsos dilemas como el abolicionismo penal o la mano dura y se obvia lo que debería ser el centro de la cuestión, que es que la policía es el órgano de la ley para prevenir y reprimir el delito. Y en ese rol tan legítimo y tan legal, la policía tiene que tener autoridad. restituirle autoridad al policía para que no se sienta inhibido en el cumplimiento de su deber y se exponga más de lo que debe a que su vida quede truncada, como en el caso de Roldán, me parece que es una exigencia que tenemos toda la sociedad y, por supuesto, en mayor medida, las autoridades y, sobre todo, las que tienen incumbencia en la cuestión de seguridad, porque le quiero decir, señor presidente, que en el homenaje también está implícita la reclamación, la solicitud, la petición, el anhelo de enorme cantidad de argentinos que quieren seguridad y se la podemos brindar si el órgano dedicado por la ley a darle ese bien, que es la seguridad, tiene la autoridad que la ley le otorga. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Alberto Acef.